¡Wow! ¡Cuánto amor esta noche! ¡Mucho amor, de verdad! ¡Hola, Cosa! ¿Seguimos románticos? ¿Sí? ¿Un poquito? Pero dámelas como las tiras, ¿qué quieres? Gracias, Cachito. ¿Quién me las manda? Gracias. Pues sí, los hombres sí son valientes, ¿no? Gracias, mi amiga. Gracias por todos sus regalos. Gracias por todas sus cartas, por todo su amor. ¡A los clubes de fans que están aquí! ¡Love y demás! ¡Allá arriba todos! ¡Cuánto, cuánto, cuánto amor! Mira, ven, este güerazo. ¿Qué tal es mi Kevin Costner? ¡Uh! Ahora me gustaría que... Bueno, vamos a poner esto a un lado. ¡Vamos a poner esto a un lado! ¡Te amo, Argentina! ¡Te amo! ¡Te amo, Argentina! ¡Te amo! ¡Me van a hacer llorar, chis! ¡Me van a hacer llorar! Bueno, ¿qué les parece? Yo también te amo, mi amor, yo también te amo. Si cantamos esta canción enseguida, que... Que todos se la deben de saber, que todos se la deben de saber. Pero en esta ocasión nos va a tocar a nosotras las mujeres cantarla. Y se las vamos a dedicar a los hombres en esta ocasión, aunque sean infieles, aunque no sean de pronto tan sensibles como nosotras queremos que sean. Y no hablo de joyas ni de flores, sino de una cartita o de una llamada por teléfono o de algo así. ¿No, mujeres? Y luego nosotras tomamos una actitud de rebelión. ¿Estamos de acuerdo? Nosotras las mujeres tenemos que ser, primero que todo, personas. Nos deben de tratar como personas. No como mujeres. No, mujeres. ¿Ok? Entonces nosotras hoy vamos a ser muy dadivosas, ¿verdad? Y vamos a entregar todo nuestro corazón en esta canción a todos los hombres que están aquí. Y dice más o menos así. Bésame, bésame, bésame mucho. Bésame, bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última. y más un bes un besame un besame mucho que tengo miedo perderte perderte después besame 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 mucho mucho como si fuera esta noche la última vez ay besame 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 mucho que tengo miedo a perderte 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 quiero perderme en tus brazos y en tu pensamiento muy cerca de ti ay ay piensa que tal vez mañana yo estaré en México muy lejos de ti ay besame 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 como si fuera esta noche la última vez besame 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 pésame mucho besame tengo miedo a perderte perderte después besame 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 Bésame, ay, bésame, ay, mucho amor Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte Yo también te amo No hay veces que uno tiene todo de pronto, ¿verdad? Pero como que falta, falta algo, ¿no? ¿Sí o no? A veces, a veces, no siempre, no siempre Pero siempre que llega a suscitarse esto en mi vida Pongo esta canción Y ya con eso mi estrés desaparece Ya con esto ya me dejo de preocupar Porque ya lo escuché Y ya se me olvidó Y si tú te sientes así esta noche Canta esta canción Desahógate Y llegas a tu casa y se te va a olvidar Así que Dice Me faltas tú Ay, amor, cómo duele eso A ver Tengo Tengo el derroche de tantas noches Que da la juventud Tengo mil pesos Que lleva el viento Pero me faltas tú Mueren los días Cuál hojas secas Y aún me faltas tú Tengo caricias De luna llena Pero me faltas tú Tengo tus sueños Sobre mi almohada Tantas caricias De madrugada Lo tengo todo Y no tengo nada Porque me faltas tú Y es que me faltas tú Porque en mi mar Tú eres el puerto Porque en el alma Hay un desierto Porque en tu ausencia Yo me estoy muriendo Y es que me faltas tú Porque no hay calma En mi tormenta Porque he perdido ya La cuenta De tantas y tantas noches Sin tu presencia Ay, cómo me faltas tú Tengo sembrada Dentro del alma La rosa de tu amor Y tengo clavada Como una espada La espina de tu adiós Tú fuiste aliento Cuando sediento Me diste en tu pasión Tú has sido fuego Cuando el invierno Llegó a mi corazón Mueren los días Cuál hojas secas Y aún me faltas tú Tengo caricias De luna llena Pero me faltas tú Tengo tus sueños Sobre mi almohada Tantas caricias De madrugada No tengo todo No tengo todo Y no, no tengo nada Porque me faltas tú Y es que me faltas tú Porque en mi mar Tú eres el puerto Porque en el alma Hay un desierto Porque en tu ausencia Yo, yo Me estoy muriendo Es que me faltas tú Porque no hay calma Ni durmente Porque he perdido ya La cuenta De tantas y tantas noches Sin tu presencia Ay, cómo me faltas tú Por qué ¿Por qué? Porque Me faltas ¡Gracias!